Por favor cuando vean el video y escuchen la canción me cuentan, quiero saber que les pareció, quiero saber, sé que ya conocen la canción pues, pero yo que la he escuchado 70 mil veces ya, la versión que ya conocían. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Llorada y todo? Necesito irme a bañar, pero a Maiko le dio por comprar este bolso y ahora no se quieren bajar. Oigan, oigan, todo el día ahí. ¿Qué ha sido eso? Voy a pedirme, amorcito, que por favor no me coloque abajo, por favor, no. Hola. Hola, reina. ¿Qué te estás haciendo estas ovejitas? Con mucho esfuerzo, mucho estrés, porque yo me estreso con facilidad. Pero, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya más el día. ¿Qué? ¿Lindura? Cosita petao. Vos soy la papá. Lindo calao. Lindo calao lindo. Simón. Osi. A ti te dijeron que estuvieras quieta, gorda. Vea, tiene tornillo dentro del hueso y vea, mírenla ahí, vea. Como una loca. Gracias. 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 Oro, 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 oro. Si, si. Siento que estoy visitando medias nuevas, como que… no sé, me encantaron. Por favor, díganme qué les parece. ¿Si les gustó? Si no les gustó... Si sintieron algo lindo. Yo he sentido solo cosas lindas Con Este es muy lindo Mira como se al lado orinitas Mira como se al lado orinitas Miren como me mira Nachito Cuando estoy regañándonos Por favor, no quiero más escándalo No quiero más bulla No quiero nada de esas cosas Por favor Es lo único que les pido Lo único que yo les pido Uy que pulita tan linda Oye gorda Acá Ella cuando come Se concentra mucho Ella no me parece Hola papachito Espera Miren esa belleza Me voy a estar esos locos Una carita coqueta Comiendo paticos amores Este es muy hermosa mamá Este es muy hermosa mamacita Este es muy hermosa mamá Este es muy hermosa mamá Me voy a estar muy hermosas Y me voy a ir y me voy a ir Y me voy a ir ¿Usted también? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh, sí, oh, sí! Ajustando lo que es la negociación, el marketing, todo eso. Tenemos un disco brutal y yo aquí hablando y como quien dice, criticando. Yo lo que estoy dando un consejo, podemos hacer cosas diferentes. Escuché el tema y yo dije, uff, se fue fuera de lo normal. Hizo algo diferente. Esa es la mentalidad de un líder. Un líder, un líder no anda pendiente a qué es lo que hay que hacer, porque esto es lo que hay que hacer. Tú puedes coger ideas, puedes alimentarte, escuchar música de diferentes géneros, pero si tú quieres tener como que hacer la diferencia, tú tienes que atreverte a hacer cosas que nadie hace. Eso fue lo que hizo Zuna. Me gustó. Feliz Día de los Padres a todos los padres del mundo. Eso es un tema. Lo que yo quiero decir es que se puede hacer música diferente. Y yo sé que mucho más decir, ah, pero tú no sacas música. Sí, estamos aguantados, pero tenemos un disco terrible. No ha salido, pero estamos a punto ya de salir. ¿Kylie? ¿Kylie? ¿Kylie está durmiendo? Yo lo veo en las bodas. Lo pueden poner, lo pueden poner en quinceañero. Toda la fiesta no lo van a vetar, lo pueden poner en la radio. Pero la diferencia entre un artista líder y un artista que es simplemente un seguidor. Felicidades al Día de los Padres. Dale swipe up para que entiendan lo que estoy hablando. No es hacer lo que hace todo el mundo, es ser creativo. Hola vecinos, ¿cómo se encuentran? Ya mismo voy para la cocina a meterle el dembow. Pero nada, estoy aquí para mostrarles cómo va el cambio de mi piel que estoy tratándome con Michelle de Spa Life. Para lo que tiene para la piel. Así que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!